¡Aguanta, tranquila! ¡Dia! ¿Dónde va? ¡Dia! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ey! ¡No, pero así es! ¡Si el vía, eh! ¿Cómo vas? ¡Allí va! ¡Muy desgraciado! ¡Viene con su guitarra! 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 ¡Hey, qué tal, gente! Soy MissyFoot, bienvenidos a un nuevo video para el canal y como ven, en el día de hoy estamos jugando un versus con mis compañeros espero que lo vayas a disfrutar y sobre todo, este, está en el canal de Huesito Completo, así que... Eh, primero limpien. Hola, ¿debes? Ni que fueran mujeres... ¡Aaah! Bueno, oye ya, ¿estás preparado para romperle el orto a estos hijos de... Oye, ¿quién es el que va a grabar? Tu me chifo, estúpido. ¡Cállate! Vamos, que lo ayudo, lo ayudo. ¡El pro de pros! ¡Nadie! ¡Ayúdame la pelotudez! ¡El pro de pros! ¡Por Dios! Chao, cago el tank. Cagaron ustedes también, bro, no pueden dar el pa' atrás. ¡No pueden ir pa' atrás, bro! ¡No se van a hacer... ¡Suey, wey! ¡Con todo, túmbalo! ¡Dale, bro! ¡Dale! ¡Pégale, pégale! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Uuu! ¡Che, pero qué... ¿Qué están votando ahí? ¿Cambiar el parámetro del chat, miro? Para que puedas hablar con... con todos a la vez. Tienes que ser humilde, bacita, por favor, aprende. Pro de pros... ¡La p*** que me parió! ¡Eso es el play y muere primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, está escapando, está escapando! ¡Eh! ¡Atrápen a ese delincuente! ¡No! 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 ¡No, vea todo lo tuyo, negrito! ¡No! ¡No! ¡No, mira de mierda! ¡Oh, nos han ganado! ¡Qué feo ese! ¿Qué pasó? ¡No se han ganado! ¡No se han... ¡Oh, nos han ganado, güey! ¡No se han ganado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Como te gustan, baby! ¡Muévete, muévete! ¡Pero quién le explotó mi cara! ¡Ay, ay, ay, oh! ¿Hay alguien por acá? ¿Nalguien? ¿Cómo que nadie, bro? ¿Cómo que nadie? ¡No! 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 Los regalitos los pueden agarrar Con eso acumulan dólares ¿En serio? No, en verdad no ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, guajaja! ¡Tiempo después! ¡Uh, entró perfecto, men! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Por favor, no maten al boomer ¡La concha de su madre! ¡No estoy al lado de la pija! ¡Un piquín! ¡Es un piquín! ¡Está muerto ya! ¡Piquín! 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 Espera que me den al charlie, bro Los tumba todos en una Van a ver Ya guan a ver ya ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Negra, dame! ¡A mi espada, vien! ¡No! 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 ¡Laco! ¡No! ¡Run! ¡No! ¡No! Yo soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido ¡Qué pena que hoy te des cuenta! ¿Y quién carajo? Mira, 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 mira Choquito, Choquito ¡No! ¡No, Choquito! ¿Qué es el suicidio, tu? ¡Hagan obra! ¡Jálenlo! ¡Tas pingüines miércoles! ¿A dónde vas, perro? ¡Ejé! Muchachos, tenemos que crear una estrategia para romperle el culo a estos putos Bueno, ya escuchar algo, vasita Es un chiste No, me está jalando, estúpido No, me está jalando No, me jodas, bro Está estajero Vamos, vamos, corran ahora, aprovechen, aprovechen, corran, corran Ya, ahora, espera, espera, con el tang, con el tang adelante, choco, choco ¿Qué tang? ¡Hijo de puta, no se ve el tío! Ya, me atrello, me atrello Ya, te voy a ver, estoy contigo, bebé Dale, tumbo, la tumbo Eh, tiene miedo Yo la levanto, bella, cubrime Toma, levantada No, 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 no Llevame al final Llevame al final Bruno Bueno, ahí los invitaron Bruno Unidos De dos en dos Hagamos la distracción y la táctica Yo no, yo no Muchacho, creo que vamos a tener que reiniciar No me jodas, vasita Justo cuando estamos ganando Casi nos mata, bro ¿Qué es ese boom? Un pedorro Ay, no, cuchísimo De hoy Agarra, sí, cojan, cojan Sí, cojan, cojan Cojan, dice el virgen Negra Ven aquí, chiquita ¡Ey, hey! ¡Larguen! Agárrenla, agárrenla, esa negra Negra, zamba, cocaína, desgraciada Tenías que tener pinta de delincuente, pechoco, vamos Tú puedes Corre, corre, corre Cuidado que le llegue el Brian Arriba, lo escucho por arriba ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Me agarromí, me agarromí ¿Dónde, dónde, dónde? Está en la puerta ¿Dónde? Chiquito, agárralo, Chiquito, Chiquito ¡No, la concha! Chiquito, vete Corre, corre, Choco ¡Buena, Choco! ¡Buena! ¡No, Choco! ¡No! ¡Chocito! Corre, corre ¡No! Mía, déjala, mía, déjala ¡Mía, déjalo! ¡Mía! ¡No, mía, traidor! ¡Atrás, atrás! ¡Eléjate, esa negra! Vas a meter tú Ven acá, tómate esta defensa ¡Buenísimo! ¡Corre, corre, corre! Unidad, pasión y amor Muyallos Lleguemos juntos Por acá, por acá Tú vomitas Yo... Hay un mover, no sabemos No, están culiados Nos están escuchando Nos están diciendo No, es tú, mío, pero Men, ahí puede... Ahí va Espera, espera, espera Mi cajita, espera Mi cajita, espera ¡La cajita! ¡No! ¡Mía! ¡Puto! Atentos acá Choco, cuidado tu espalda Atentos acá Cuidado, vamos Eh, la concha de tu madre Cheto, juleado Tiene guaja Que serrano Me van a chupar a mí Estoy muy lejos Hoy nadie te quiere chapar Tío, es feo Sí, Black Villa ¡Buenísima, crack! Pero no salgan de uno La puta madre, boludo ¡Cállate, Nerizón, chupapita! ¡Y se están saliendo de uno! ¡Y los culiados de uno, van! ¡Dale, hacete el canchero! ¡La concha de tu hermana! ¡Ford, hijo de mil puta! ¡Avanse! ¡Aprovechen el bug! ¡Corrable! Choco, quita de mierda lo activas ¡Quita, quita! ¡Ya, tú te quedas fuera! ¡Chao, bro! ¡Hala, verga, bro! Y luego dice que no comes bien ¡Aprovecha el momento! ¡Aten paz! ¡Chao, mira! ¡Pasa! ¡Retrocede, retrocede! ¡Toyen, todoen, todoen! ¿A dónde creen que van? ¡A dónde? Triste, te estoy... Hay un smoker, bro No sé dónde, pero estoy escuchando la lengua ¿A dónde? ¿A dónde estarás adelante? ¡Cuidado al Charger! ¡Eje, eje, eje! ¡Ese es el Charger! ¡Llévatelo, chau! ¡Llévatelo! Choquito, choquito modo delincuente, va ¡No le digas, pey! ¡No me digas! ¡Llévatelo! ¡Buena! ¡No! ¡Buena! ¡Sal de este cuarto, Villa! ¡Quiero spawnear! ¡Cállate! ¡Villa! ¡No! ¡No! ¡Muere, pendejo! ¡No! ¡Salió un piojo, weón! ¡Un piojo se metió! ¡Cuidado al piojo! ¿Ves, Villa? No, no, ¿qué tú piensas hacer, Villa, por favor? ¡El pro de pros! ¡El pro de pros! ¡Nadie es! ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! Bueno, nunca, los agarramos cuando bajen Nos quieren agarrar cuando bajemos ¡Cuidado, eh! ¡Ay, carajo, no! ¡Me quemo! ¡Ayúdame! ¿Qué? ¡Tuda que me parió! ¿Qué fue eso? ¡Qué mentira, culián! ¡Tuda que me parió! ¡La co... ¡Ey! 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 Bueno, se los voy a presentar ahora Sí, vamos a empezar la partida Ya empezó, pero bueno, que se yo ¡Villa conchetumene! Y estoy con Michifu, Choquito y Villa ¡Hola, Michu! ¡Ey! 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 ¡Puta que me parió! ¡No! Y bueno gente, antes de terminar este video quisiera mandar un gran saludo a las personas que comentaron mi última publicación de Facebook Que son las siguientes personitas Y bueno gente, antes de terminar este video quisiera invitarlos a que se pasen por mi página de Facebook Que pues ahí usualmente siempre publico los videos antes de mandarlos a YouTube o poco después Pero bueno, y sin más ni menos, denuncien este canal de mierda O sea, es un pendejo de mierda, o sea Sin más ni menos, ya saben lo que voy a decir, soy Michifu, mis redes están en la descripción Y sin más ni menos, hasta luego Ah, y síganme en mi nuevo Instagram y mi nuevo Twitter que son Papi Michito Sin más ni menos, me despido, soy Michifu y hasta luego Ya, esto es la definitiva despedida, ok Chau Chau